¿Cómo están amigas y amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a la reina Mónica Naranco. Hoy vamos a reaccionar a su canción Usted, en Stage 2009, así dice el título del video que vamos a ver ahora, así que supongo que debe ser de Mónica cantando la canción Usted, yo, perdón, bueno sí, no sé de qué trata la canción. Así que vamos a ver, me han pedido que reaccione a esta versión o a una, que no me acuerdo que yo fue, pero me decidí por esta, es un poquito más corta y la otra, entré a ver un cachito del video y no me convenció el audio, así que vamos a ver esta y vamos a ver de qué trata la canción. Vamos a ir, esperen que pongo a grabar, antes les recuerdo que tengo por acá el QR de mi Buy Me A Coffee por si me quieren ir a recomendar algo en particular, que de ahí sí o sí lo tengo que reaccionar y si no, si me quieren simplemente dejar una donación cariñosa y con mucho respeto, lo vamos a agradecer de todo corazón. Así que vamos a ir a reaccionar a Mónica Naranjo con, ahí, usted, uno, dos y tres. No quiero ir, que no, que estoy jugando con mi amiga. Que no, no quiero, no quiero, estoy jugando. Jodete. Jodete, hijo. Estaba jugando. Echa bajito, eh. Jodete. 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 Mi valor, mi gran futuro La juventud Me da toda la libertad De encontrar un mundo nuevo Tiene razón Usted es el líder y yo Bueno Ahí, ahí, ahí Pero un poco Ahí se hizo el cambio En la En la voz Pasó desde esa voz ligera Y bien infantil Y ya le empezó a meter caña Usted es el líder y yo Ahí No es su poder No es su poder No es su poder Usted Que presidente Que buena gente Usted A la fama Tiene dolor Tiene poder Esas son las cosas De ellas O de nuevo Estamos escuchando La voz de Mónica Grabada y pasada En Como pista De soporte Increíble Me encanta Porque es un Estamos escuchando Una versión Más Rockera Más dura De ella Más dura El dolor y el poder Yo Quiero ser Como usted Que fuerte Lo voy a avisar Casi que no estoy prestando atención a lo que está cantando A la letra, entiendo alguna palabra Pero yo voy a tratar de prestar más atención A ver si me está cantando de verdad a mí Aunque yo no soy usted, yo tengo 34 años Sería un baby Sugar baby Trabajar, levantar la nación Trabajar, mover dinero Tiene razón Usted es el dinero y yo Me chupo de la Me chupo de la Me chupo de la Hace lo que quiere con su voz Me chupo de la Música Usted El exidente Lleva la gente Usted La malazada Tiene el dolor y el poder Quiero ser Quiero ser Bueno, estaba interpretando la canción de otra forma Yo no quiero ser así ¡Oh, Mónica! ¡Ay, no! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, Mónica! ¡Cuidado el pelo que tiene! y ahora ya me veo a todos en los comentarios no tendrías que haber reaccionado a la otra canción a la otra versión o a esta versión discúlpenme pero yo no puedo ser como usted bueno, amigos y amigas si les gustó el video déjenme su like si quieren suscribir al canal lo pueden hacer, está por ahí abajo no cuesta nada y aparentemente escuché que si no se suscriben hasta fin de año o sea, antes de fin de año las suscripciones a los canales van a empezar a costar 10 dólares cada una así que no sé yo se los dejo por ahí, aprovechen ahora que es gratis si no, después va a salir un poco más caro la canción fue increíble la anoté mucho en su en su amplio registro vocal no solamente de tonalidades sino también de recursos la anoté bastante ¿cómo se dice? calmada calmada de una forma de decir teniendo en cuenta los recursos que usa ella y la forma en la que hace explotar su voz así que siganme recomendándome canciones de ella ahí la cámara está ahí pero yo siempre me voy a ir acá porque tengo un espejo a donde veo lo que está filmando el celular porque filmo con la cámara trasera no con la cámara frontal la cámara frontal no me da buena calidad de imagen así que filmo con la cámara trasera y para verme si estoy bien en foco tengo un espejo acá atrás y encima está roto el espejo vea está roto se rompió a nadie le interesa nos estamos viendo muchas gracias chau chau